Uy, sobreviví a mis tres hermanos mayores y hombres. O sea, imagínate en casa, porque tengo también una hermana de parte de papá que no vi en casa, o sea, es de otro matrimonio, el primer matrimonio de mi papi. Pero con mis hermanos éramos tres, somos cuatro con mis hermanos. Tres hombres mayores y yo era conchito y la única mujer. O sea, ya te imaginarás cómo era eso, una locura, y es lo que yo digo. O sea, yo estoy a prueba de bullying, porque yo el bullying lo viví en mi casa de pequeña con estos locos de remate. Y bueno, ya ahora, ya cuando íbamos creciendo, ahora me defienden, ya ahora nos queremos, pero cuando éramos pequeños, yo me peleaba también. Yo después ya me tenía que defender, entonces yo aprendí, me peleaba con ellos, me defendía, pero me hacían horrores. Ya, eso no me consta a mí, eso es contado por mis papis, y es que dicen ellos que yo era súper peliona de chiquita, que yo las mechoneaba a las niñas en el parque, que yo les jalaba el pelo, que me peleaba, pero ojo que eso es contado por ellos. O sea, yo ahorita me dicen eso y yo no lo creo porque yo soy un amor, ¿sí o no? ¿A qué te digo que no sigues pelota? Ya, cuando empieza la música, no solo en una fiesta, en donde sea, yo me pongo a bailar. Y en las fiestas, obviamente, soy la última en irme. O sea, si ustedes necesitan una pata de baile, soy yo la indicada. Y por más de que tenga tacos, por más de que esté incómoda, cualquier cosa, si tengo buena música, me pongo a bailar hasta abajo y no me interesa cuál es la hora, me quedo de largo, soy la última en irme de la fiesta. Por conversar, por ser súper ablantina, siempre he sido súper conversona. Ojo que yo era súper aplicadita, yo era buena alumna, era tranquila, sigo siendo tranquila, de hecho, pero nada, o sea, el ablantino, eso no se me quita. Y ahí pagaba los platos rotos en clases. A mí me encanta el chisme, a mí me llena mucho de emoción el pinche chisme. Sal, 100%. O sea, me gusta el dulce, pero nada como una buena parrillada. O sea, más que una torta, más que, sí, que un negrito de pronto, que algún dulce, prefiero la sal. La comida más random. Iba a decir chentacuro, pero no, no lo probé. La comida más random. No sé, o sea, te puedo decir de fea que no me gusta el hígado. No. Y es algo con lo que creo que tengo mis traumas, porque mi mamá me obligaba de pequeña a comer hígado. Creo que a todos nos ha pasado. No sé por qué, o al menos en mi generación, a todos nos obligaban. Y lo cogí como un castigo, no sé, ya no me gusta. Y el olor, no, no me gusta el hígado. Qué asco, qué puerco, qué puerco. Alérgica a todo, hasta a ti. No, mentira. Alérgica al polvo, a los pelos. Alérgica al perfume. O sea, los olores muy fuertes no los puedo tolerar. Quisiera tolerarlos, pero, por ejemplo, a mi esposo le digo, mi amor, no te puedes poner perfume. Yo tampoco me pongo perfume, pero gracias a Dios huelo rico. Pero sí, todo eso me da alergia. Y es horrible, porque me paso estornudando, me pica la nariz, moqueo, me pica la garganta. Pero ya como que trato de controlarlo. O sea, si ya siento que algo tiene un poquito de polvo, trato de tomar mi distancia y cosas así. Lo que más me encanta hacer en la vida, ser feliz. O sea, estar con mi familia, es lo que me da paz. Estar con mi esposo, mis papis, mis hermanos, mis sobrinos. Hacer lo que amo, mi trabajo. Me divierto mucho en el programa, en combate. Creería que eso. Estar en paz, en tranquilidad, en mi casa también. Disfrutar de mí, de mis momentos a solas, inclusive. Viajar y irme a la playa con los que amo. Disfrutar de mis amigas. Y comer, me encanta comer. Eso también me hace muy feliz. Y dormir, también dormir. Soy Emi Valdés, conductora de combate. Y me encanta, me fascina que nos acompañes todos los días. De lunes a viernes, de 6 a 8. Los espero siempre aquí en RTS.